Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpeme por favor Traigo en el alma por el llanto, que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas No quedé fea de ti, de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, ya te perdí Difícil es hablar, de lo mucho que se ha hablado Estar enamorado, ciegamente, de un amor Soy aquel que nunca estuve Y si pides casi nada Porque vivo enamorado, ciegamente, yo de ti Soy muy apasionado, soñador de las estrellas No le temo el sacrificio, en luchar por lo que amo Si el amor es un pecado, venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada, no vale la vida Como me duele amar, quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Te debo lo que soy Como me duele amar, quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Eres mi buena suerte, te debo lo que soy Como me duele amar, aquella despedida Mi vida está vacía Si la llevo tu adiós ¿Por qué llegaste a mi vida? Ya no existen las tardes lluviosas ¿Por qué llegaste a borrar cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste a la noche de nuevo? Son maravillosas Porque sin ti la mañana oscura se apaga mi sol Un millón de rosas Rosas ¿Por qué has hecho conmigo? Rosas Serían pocas te digo Si te has invado el dolor Un millón de rosas Rosas Que hablarán todas contigo Rosas Rosas Para hablarte De mi amor Rosas Para hablarte De mi amor Rosas Porque llegaste a mi vida no existen las tardes lluviosas Porque llegaste por cicatrices de mi corazón Porque llegaste en la noche de nuevo, son maravillosas Porque sin ti una mañana es oscura, se apala mi sol Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo Sería pocas te digo, si te has llevado el dolor Un millón de rosas, ya darán todas contigo Tú sabes lo que persigo, enamorarte de mi amor Rosas para amarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de mi amor Un millón de rosas 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 Un millón de rosas 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 Un millón de rosas 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 Un millón de rosas Rosas a compartir el resto de nuestras vidas, de nuestras vidas. Me siento tan feliz, en los breves momentos que estamos juntos, eres mi amiga fiel, pero yo quiero más, yo quiero que siempre estés a mi lado, toda una integridad, yo quiero saber si tú puedes ser, más que solo amiga, te quiero invitar a compartir el resto de nuestras vidas, de nuestras vidas. Yo quiero saber si tú puedes ser, más que solo amiga, te quiero invitar a compartir el resto de nuestras vidas, de nuestras vidas. ¡Gracias! 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 de nochecita, soy tuyo, me gusta todo y amarte tuyo, soy tuyo, soy tuyo a tu lado, siento alegría, soy tuyo, soy tuyo, me enamora tu sonrisa, soy tuyo, me enamora tu pasión, soy tuyo, me enamora tu sonrisa, soy tuyo, me enamora tu pasión. Aquí tienes las llaves de Dios, puedes enterar a la hora que tú quieras, para que veas, si hay alguien en el mundo, que pueda darte, lo que yo quisiera. Ya he tratado de sacarte de mi vida, yo no puedo quererte limpiamente, pero que quieres que haga vida mía, si el corazón ronde, tan solo siente. No me pidas que deje de quererte, después que te entregué a mi familia. Ya he tratado de sacarte de mi vida, Yo no puedo quererte limpiamente, pero que quieres que haga vida mía, si el corazón ronde tan solo siente. A ver todos. Los héroes. Los héroes. Los héroes. No me pidas que deje de quererte, después que te entregué. La vida mía Gracias Te haré yo para hacerte que me quieras un poquito Te haré yo para darle luz a esta soledad Eres tú lo que busco y percibo intensamente Eres tú sin medida y tu tal necesidad Por las noches donde sueño entre mis brazos Y hasta escucho el dulce timbre de tu voz Y despierto y tú no estás ahí a mi lado Y me mata la distancia entre los dos Te haré yo para que tú me quieras Te haré yo de bajo las estrellas sigue el sol Haré lo que tú quieras por tu amor Eres tú la que me pertenece Entiéndelo y dime lo que quieras Te haré yo, te haré yo Que haré yo Que llegue mi gente Como lo hiciste ayer Y has hecho tanto Hoy me siento Hoy me siento ¿Qué me estará pasando? Te necesito a mí No puedo consultarme Si no tengo tu beso ¿Qué me estará pasando? Ay corazón Ay corazón Me estoy enamorando Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más ¡Gracias! 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 Pero de qué Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presenté No puedo estar sin verte No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando Abajo ¿Qué me estará pasando? Que no vivo sin ti Me estoy enamorando Pero perdidamente Pero perdidamente Yo pierdo antes de ti No puedo estar sin verte 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 Estoy bien, estoy bien Estoy bien Me di un buen madrazo Por vento Deja, deja ver Es que el nombre Aquí estoy, aquí estoy Estoy bien, estoy bien No hombre Ahora sé lo que Se siente Cayerte a la chingada No hombre ¿Quién grabó eso? Yo sé que va a salir En Tik Tok Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo Que me estará fácil Te necesito aquí No puedo consolar Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Ay corazón por ti A ver todos Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volveré a pasar Estoy en... Hoy de ti Perdóname a ti ¿Qué me está pasando? Yo no me lo esperaba Pero me amo cada día más Estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar de ti Estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más No me lo esperaba, pero te amo cada día más Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Que nos decía, que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero oferir Hoy, ahora, siempre, para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste, pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños No pienses más en mí No pienses más en mí Tú, que a otro amas ¿Por qué te quieres ¿Por qué te quieres? ¿Por qué te quieres? Si sabes la verdad Él no te quiere Solo te hará llorar A ver todos Adiós Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tu sueño Busca tu sueño No pienses más en mí ¡Que llenan las mujeres! Si tú Ya no me quieres Si ya ves que perdí Que me tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo aferrado a ti Al creer que es mentira Que tú no me amas Que tienes otro amor Que es mejor que yo Pero me duele aceptarte Porque me duele estar solo Aunque sin mi destino Aunque sin mi destino Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Me suele todo lo vivido Realmente Estoy solo 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 Pero me duele estar solo Yo no me duele estar solo 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 No me duele estar quote No me duele estar solo No me duele estar secondo y son de mi Let it be, let it be, let it be, yeah Let it be, sabiamente dice Let it be, let it be Cada noche oscura Siento una luz que brilla en mi Cada nuevo día Let it be Dispierta en Vegas melodía Madre María viene a mí Oh, sabiamente dice Let it be, let it be, let it be, let it be, yeah Let it be, sabiamente dice Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be Gracias, gracias mi gente Ahora vamos con una canción Quiero escuchar a todos cantar Esta canción dice ¡Vámonos! 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 No estaré sin ti como crees Ya lo ves yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Tu sueño fue que el vino cruel se lo llevó Se lo llevó No esperes que mañana Vámonos No esperes que mañana vuelva porque no te lo haré Tus besos no llegaron por el mundo nos olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos da la sombra ya jamás lo hará Lo que además de mi corazón Que se llamó Te Reys No estaré pensando en ti como crees Ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Tu sueño fue, qué lindo fue, se lo llevó A ver todos No es... Tus besos los llevo conmigo Nos olvidaré Las tardes que pasamos juntos Ya no volverán Y el árbol que nos da más sombra Ya jamás lo hará otra vez No esperes que mañana vuelva Porque no volveré Tus besos los llevo conmigo Y nos olvidaré Las tardes que pasamos juntos Ya no volverán Y el árbol que nos da más sombra Ya jamás lo hará Música Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo mi vida Esa fue mi mayor aventura Por la suerte que hay entre los brazos De una hermosa y hermosa criatura Me tapó un conciundo vestido Y corriendo a esconder A esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de versos Y ahora estaba conmigo Y ahora estaba conmigo yo Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me adentró Música No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar la verdad Ahogada esa ingrata perdura Que mi cara me supo engañar Música 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 Con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me curió todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Música Me preguntaba si yo le dijera Que persona de allá me adentró Música No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Música Me subí hasta la nube más alta Música Pa' mirarme a matar de verdad Música Y olvidar a esa ingrata perdura Que en mi cara me supo engañar Música 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 Vamos a cantarles una cancón que le da nombre a uno de los discos de la mafia Uno de los grandes discos de la mafia Vamos con esta canción que dice así, mi gente Si se la saben, canten con nosotros ¡Vámonos, muchachos! Dice Me estás haciendo daño Cuando me miras Sabes cuánto te amo Y no te animas Me estoy volviendo loco Con tu juego Te gusta provocar Llegar y casi al final Y alzar el reloj Alguien en mi corazón No soy de pie Ten piedad, por favor Porque me muero Ay, 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 corazón Quiero tus besos Ven y toma mi amor Yo te lo presco Ay, 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 corazón De que llego Estás tocando fuego Estás tocando fuego Estás tocando fuego Mil veces te he pedido Que sigo, que sigo, que sigo, si ahora dices que sí Luego lo olvidas Luego lo olvidas Porque me muero Porque me muero Porque me muero Estás tocando fuego Estás tocando fuego Amigos Disculpenme, por favor Amigos Te lo bajes Traigo en el alma Por el llanto Que no puedo contener Tienes que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti De los besos que te di Para convencerme mejor que yo Ya te perdí Difícil es hablar De lo mucho que se ha hablado Estar enamorado ciegamente De un amor Soy aquel que nunca pide Y si pides casi nada Porque vivo enamorado Ciegamente yo de ti Soy muy apasionado Soñador de las estrellas No le temo el sacrificio En luchar por lo que amo Si el amor es un pecado Venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada No vale la vida Como me duele amar Quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Eres mi buena suerte Como me duele amar Aquella despedida Mi vida está vacía Si la llevo Tu adiós ¿Por qué llegaste a mi vida? No existen las tardes Muy lluviosas Porque llegaste Y borré cicatrices De mi corazón Porque llegaste Y la noche Te vuelvo En su maravillosa Porque sin ti La mañana es oscura Se apaga mi sol Un millón de rosas, por lo que has hecho contigo Serían pocas te digo, si te has llevado el dolor Un millón de rosas, que hablarán todas contigo Tú sabes lo que persigo, enamorarte de mi amor Rosas para amarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de mi amor Porque llegaste a mi vida, no existen las tardes lluviosas Porque llegaste por cicatrices de mi corazón Porque llegaste en la noche de nuevo, son maravillosas Porque sin ti una mañana oscura, se apaga mi sol Un millón de rosas, por lo que has hecho contigo Serían pocas te digo, si te has llevado el dolor Un millón de rosas, que hablarán todas contigo Tú sabes lo que persigo, enamorarte de mi amor Rosas para hablarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de mi amor Un millón de rosas, manos de arriba Un millón de rosas, rosas Rosas, rosas Un millón de rosas, rosas Rosas, rosas Un millón de rosas ¡Gracias! ¡Que se oiga mi gente! Te quiero confesar En el primer día en que vi tu cara Me enamoré de ti No quiero perjudicar Nuestra amistad Palabras necias Pero no aguanto más Yo quiero saber Yo quiero saber Si tú puedes ser Más que solo amiga Te quiero invitar A compartir El resto de nuestras vidas De nuestras vidas Se vale cantar Se vale cantar mi gente En los momentos Que estamos juntos Que estamos juntos Eres mi amiga ¡Gracias! 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 Si me hablas querido Muy dulce al oído Soy tuyo Si empiezas a darme Una suave caricia Soy tuyo Soy tuyo Me gusta todo Y amarte a ti Soy tuyo Soy tuyo Soy tuyo A tu lado Siento a ti Soy tuyo Soy tuyo Me enamoré Tu sonrisa Soy tuyo Soy tuyo Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré tu pasión Me enamoré tu pasión Y amarte a ti Soy tuyo Soy tuyo Me enamoré Me enamoré tu sonrisa Soy tuyo Soy tuyo Las llaves Las llaves de ti Yo no Yo no puedo Yo no puedo Quererte limpiamente Pero que quieres Que haga vida mía Si el corazón Si el corazón rodea Tan solo siente No me pidas No me pidas Que deje de quererte Después 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 Que te entregué A mi familia Que bonito Canta 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 Tan solo y siempre A ver todos Los llenos No me olvidas Que deje de quererte Después que te entregué La vida mía Gracias! 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 Te Doctur Psychiatry Te Docturípices Te Doctur versículo Te Doctur加 Te Docturiano Te Docturam ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué me estará pasando? ¡Ay corazón! Me estoy enamorando Yo qué tan Me estoy enamorando Hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más ¡Listos! ¡Listos! ¡Aquí vamos! Pero de qué Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me logré sentir No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando Abajo Que me estará pasando Que no vivo sin ti Me estoy enamorando Pero perdidamente Pero perdidamente Estoy bien Estoy bien Estoy bien ¡No hombre! Ahora sé lo que Se siente Cayerte a la chingada ¡Hombre! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Quién grabó eso? Yo sé que va a salir En TikTok ¡Hombre! 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 Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan sol Hoy me siento tan sol Que me estará pasando Te necesito aquí No puedo consolarme No puedo consolarme Si no tengo los besos ¿Qué me estará pasando? Ay, corazón por mí ¡A ver todos! Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volveré a pasar Estoy enamorando Hoy de ti Realmente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más ¡El grito! Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volveré a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día No me lo esperaba Y me lo esperaba Música ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Que nos decía de que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho, no, no, tan solo es algo que te quiero pedir Hoy, ahora, siempre, para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo El amor que por ti yo sentí Busca tu sueño No pienses más en mí Tú, que a otro amas ¿Por qué te quieres si sabes la verdad? Él no te quiere, solo te hará llorar A ver todos A ver todos Adiós Lo siento Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti El amor que por ti yo sentí Busca tu sueño No pienses más en mí Si tú ya no me quieres Si tú ya sabes que perdí Si tú ya sabes que perdí Que no tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo aferrado a ti Al creer que es mentira Que tú no me amas Que tienes otro amor Que es mejor que yo Pero me duele aceptar Porque me duele estar solo Aunque si vienes tú Está toda la vida contigo Eso hubiera querido Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido De la mente Estoy solo 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 Si me encuentro en tiempos de problemas Madre María viene a mí Sabiamente Dice Let it be Y en mis horas oscuras Se detiene justo Freya Sabiamente Dice Let it be 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 Sabiamente Dice Let it be Si aquellos que han vivido con el alma rota entiendan ya que hay una respuesta leer en mí Y aunque separados aún hay tiempo para descubrir que hay una respuesta leer en mí Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be, que hay una respuesta leer en mí Let it be, 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 let it be Let it be Let it be, let it be, let it be, let it be, yeah, let it be Sabiamente dice leer en mí Cada noche oscura siento una luz que brilla en mí Cada nuevo día leer en mí Dispierta en bellas melodía Madre María, Madre María, Madre María, viene a mí, oh, sabiamente dice Let it be, let it be, let it be, let it be, yeah, let it be, sabiamente dice Let it be, 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 yeah, 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 let it be Me caí de la nube Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo mi vida Esa fue mi mayor aventura Por la suerte que hay entre los brazos De una hermosa y hermosa criatura Me tapó con cinto vestido Y corriendo a esconder Me colmó todo el cuerpo de Jesús Y ahora estaba conmigo yo Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me adentró No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Ahorcada esa ingrata apertura Que mi cara me supo engañar Con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Y corriendo a esconder me llevó Me curió todo el cuerpo de besos Y ahora estaba conmigo yo Y ahora estaba conmigo yo Me subí hasta la nube más alta Va a tirarme a matar de verdad Y olvidar a esa ingrata apertura Que en mi cara me supo engañar Gracias Gracias Bonita Bono a boca a la mafia Y gracias Otro aplauso para Lalo Vamos a cantarles una canción Que le da nombre a uno de los discos de la mafia Uno de los grandes discos de la mafia Vamos con esta canción que dice así mi gente Si se la saben canten con nosotros Vámonos muchachos Me estás haciendo daño Cuando me miras Sabes cuánto te amo Y no te animas Me estoy volviendo loco Con tu juego Te gusta provocar Llegar y casi al final Y alzar el reloj Ay, mi corazón No soy de pie Ten piedad por favor Porque me muero Ay, 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 corazón Quiero tus besos Ven y toma mi amor Yo te lo presco Ay, 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 corazón De que llame tu lugar Estás tocando tu juego Estás tocando un fuego Yeah Mil veces te he pedido Que sigas mía Que sigas mía Si ahora dices que sí Luego lo olvidas Me estoy volviendo loco Con tu juego Con tu juego Te gusta provocar Llegar y casi al final Y alzar el reloj Ay, 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 corazón No soy de pie No soy de pie Por favor Porque me muero Porque me muero Ay, 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 corazón Quiero tus besos Ven y toma mi amor Yo te lo presco Ay, 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 corazón De que llame tu lugar Estás tocando Tu fuego Fuego Escucha mi canción Que la escribí para ti Escúchala y te emprende Lo que te quiere decir Estoy muy solo mi amor Pensando solo en ti Mirando caer la lluvia No me cae mi dolor Esta soledad Me está matando Porque tú no estás Y este corazón Se muere Y esta soledad Me está matando Creo que voy a llorar Ya no aguanto más Voy a irte a buscar Esta soledad Me está matando Porque tú no estás Y este corazón Y este corazón Se muere Esta soledad Me está matando Creo que voy a llorar Ya no aguanto más Voy a irte a buscar Ya no aguanto más Ya no aguanto más Y este corazón Gracias, gracias mi gente Ahora vamos con una canción Quiero escuchar a todos cantar Esta canción dice ¡Vámonos! No estaré sin ti como eres Ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Tu sueño fue que el hilo cruel se lo llevó Se lo llevó No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos no llegan conmigo, no se olvidan Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos da la sombra ya jamás lo hará No estaré pensando en ti como tú crees Ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Tu sueño fue que el hilo cruel se lo llevó A ver todos A ver todos Tus besos no llevo conmigo, no se olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos da la sombra ya jamás lo hará Música Y el árbol que nos da la sombra ya jamás lo hará Música 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 Música